Después de un arduo trabajo en los talleres de la empresa Yutong en China, dos meses tardaron en llegar a México 45 nuevos autobuses para el servicio de transporte público en la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó los 45 nuevos autobuses que se incorporan a la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México como parte de su compromiso de reformar la flotilla con 800 autobuses modernos. Durante la presentación, la mandataria capitalina destacó que al momento se han adquirido 467 unidades y en noviembre llegarán 122 más. Las unidades contarán con internet gratuito y se podrá pagar con la tarjeta de movilidad integrada. Los nuevos autobuses son más cortos, destacó la jefa de gobierno, por lo que tendrá una mejor movilidad por toda la ciudad. Darán servicio en la Magdalena Contraeras y en Tlalpan y las 122 unidades que aún se esperan, tendrán ruta en las alcaldías Milpalta y Xochimilco. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la inversión hecha en el transporte público, la cual incluye el sistema de transportes eléctricos como el trollebus y el cablebus, la red de transportes de pasajeros y la renovación al metro de la Ciudad de México, son parte de un esfuerzo para beneficiar a las familias e invitar a los usuarios de transporte privado a utilizar el transporte público. A la presentación de las nuevas unidades RTP, asistió Diego Bao, es el gerente comercial de la empresa Yutong, empresa china que ganó la licitación para los nuevos 45 autobuses. Estas nuevas unidades incorporan cuatro cámaras de vigilancia, botón de pánico y los asientos pueden reclinarse y son Euro 6. por lo que no tendrán emisiones de dióxido de carbono. Una inversión histórica que realiza la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con la adquisición de estos nuevos autobuses, con el fin de mejorar el transporte público en esta gran ciudad. Hoy se están incorporando estas nuevas unidades que son realmente una innovación tecnológica que va a beneficiar, por supuesto, al medio ambiente, son Euro 6, prácticamente no van a tener emisiones de CO2, lo cual es una contribución para los propios planes de la ciudad de bajar la contaminación. Pero por otro lado, tienen un conjunto de características que van a ser algo fundamental para el confort, para la comodidad y para la seguridad de las usuarias y de los usuarios. Los técnicos tienen cuatro cámaras, traen botón de pánico, tienen la posibilidad de inclinarse, los técnicos dicen arrodillarse, para aquellas personas de la tercera edad o que tengan alguna discapacidad, puedan abordar con menores problemas de manera más fácil. El propósito de esta ampliación de la flota tiene que ver justamente con eso, con dignificar, con facilitar este servicio que va directamente a las colonias, que es el servicio más cercano a la población de nuestra ciudad. Van a ser incorporadas a áreas periféricas, van a estar en Tlalpan, en la parte alta de Tlalpan, y van a estar en la Magdalena Contreras. Son, por lo tanto, unidades que seguramente van a beneficiar mucho este problema importante que ha ido encontrando soluciones con tecnologías nuevas para la ciudad y que, por otro lado, también para los trabajadores y las trabajadoras de RTP. Es una noticia muy importante. Fíjense ustedes que cuando inició su ejercicio de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, había alrededor de 100 compañeras que estaban como conductoras. Ahorita, platicando con el secretario general, veíamos que ya están en más de 200 las conductoras de estos autobuses. Así que vamos avanzando, vamos avanzando con paso muy firme y pues, señora Buena. Sobre todo, pues con esta buena noticia de que se incorporan nuevos autobuses de la red de transporte de pasajeros, esta empresa del gobierno de la ciudad es una de las más queridas por los habitantes de la ciudad. A donde quiera que vamos, nos piden, queremos RTP. Porque, primero, pues agradecerles a los trabajadores, a todas y todos los trabajadores, un aplauso de la red de transporte de pasajeros. Porque esta reputación que tiene RTP, pues obviamente una parte es por los autobuses nuevos, pero la mayor parte, pues es por los conductores, por los operadores, quienes están en los talleres, quienes realmente son el alma de RTP, que son las y los trabajadores de esta hermosísima empresa, esa red de transporte de pasajeros. Quiero también agradecer a Diego Bau, gerente comercial de Yutong. Ellos ganaron la licitación de estos nuevos autobuses y el día de hoy, pues estamos presentando estas 45 unidades que se incorporan. Me comprometía que cuando dejemos el gobierno, en el cierre del gobierno, va a haber una flota de 800 autobuses de RTP operando adecuadamente, modernos. Hasta ahora son 469, es así, que hemos, 67 que hemos adquirido, hoy llegan 45, estarán por llegar 122. Y ya lo mencionó Andrés, las características que tienen estos autobuses es que son más cortos, permiten una mejor movilidad en las partes altas de la ciudad. Estos se dirigen a Magdalena Contreras de Atlalpan. Y después vamos, los nuevos que lleguen también van a ir hacia Milpalte y Xochimilco, que hay mucha necesidad también en esa zona. Y así los vamos a ir reubicando. Toda esta inversión que estamos haciendo en el transporte público, pues es para beneficiar a las familias que menos tienes, que son quienes usan el transporte público, pero también es para invitar a quien usa el transporte privado a que deje el transporte privado y utilice el transporte público. En la medida en que tengamos un mejor sistema de transporte público en la ciudad, pues en esa medida va a dejarse el vehículo privado también y puede resolverse los problemas de tráfico con gestionamiento, que al final es la mejor manera de atenderlos. Así que Metro, Metrobús, RTP, Trolebuses, Trolebús Elevado, EcoBici, es un sistema integral de transporte público, que además opera a través de la tarjeta de movilidad integrada. Y algo muy novedoso es que todos van a tener Wi-Fi gratuito, todos estos autobuses, para los usuarios de la red de transporte de pasajeros. Pues ese es el anuncio del día de hoy. Queremos agradecerles el compromiso del gobierno de la ciudad para los habitantes de la ciudad, para dejar un mejor transporte público del que teníamos y seguir avanzando en una movilidad integrada y sustentable. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos.